Hola a todos, espero que estén muy bien, les saludo a Miguel Recalde en este video vamos a ver como crear una tarea pero que esta tarea en este caso sea una tarea colaborativa donde todos los integrantes de un grupo puedan en este caso completar esta tarea en un único documento entonces uno puede definir esto para por ejemplo distribuir por grupos si tiene 100 alumnos puede crear 10 grupos por ejemplo de 10 y a cada uno ir creando estas tareas digamos y en este caso ir seleccionando a esos alumnos a quien va a ir dirigido esta tarea para este ejemplo en particular voy a poner a todos los alumnos porque solamente tengo uno, mi alumno de prueba pero esa sería la forma en la cual uno tiene que trabajar bien entonces lo que tenemos que hacer en este punto en este caso sería tener ya la descripción de nuestra tarea yo ya tengo acá la descripción de mi tarea y voy a simplemente copiar el título de la tarea voy a pegar también el contenido de la tarea entonces le llamo trabajo colaborativo classroom con google drive ese es el título de la tarea luego voy a copiar en este caso las instrucciones un poco el objetivo de la tarea, las instrucciones los criterios de evaluación y el formato entonces copio esto acá, ya lo tengo preparado esto es lo que ustedes también van a encontrar la tarea pide que cada alumno ingrese dentro de este documento que va a estar disponible en google drive y completar estos datos nombre completo, asignatura que imparte o que enseña y si actualmente está utilizando alguna plataforma en sí entonces también nos indica que utilicemos en este caso el tutorial entonces voy a añadir lo primero que voy a hacer voy a añadir el tutorial que ya lo tengo en el drive voy a añadir ese material y lo voy a poner de solo lectura material classroom material classroom selecciono esto acá y esto simplemente lo voy a dejar para que los alumnos solamente lo puedan ver bien, ahora voy a crear un documento en el google drive donde cada alumno tiene que en este caso entrar y completar este documento cada uno va a agregar su parte acá lo ideal sería que no eliminen los en este caso lo que completó el otro compañero sino que cada uno vaya escribiendo debajo del compañero fíjense que después uno como docente puede ir viendo cuáles fueron las modificaciones que se hizo dentro de este documento que sería un control de versiones en este caso entonces que cada alumno complete estos datos ok entonces por ejemplo nombre completo del alumno Miguel Ricalde asignatura que estoy invirtiendo en la voluntad ingeniería de software ok si enseña en la central ok cada uno va a ir completando esto acá si, esto yo ya lo dejo acá y acá voy a documento compartido ok entonces dejo este documento acá vuelvo otra vez a la tarea y como siempre acá tenemos que tener mucho cuidado en el momento en el cual uno comparte este documento entonces yo voy a poner que todos los alumnos pueden editar este archivo entonces voy a tener un único documento guardado en el drive y cada alumno puede entrar y completar esa parte del documento entonces esto no va a ser útil a nosotros para para los docentes va a ser útil trabajar con este tipo de tareas porque nos va a dar la posibilidad de saber quién fue el alumno que trabajó y quién fue el alumno que no trabajó porque en este caso el Google Drive lo que permite es hacer un control de versiones entonces uno puede ver qué alumno agregó qué cosa qué alumno borró qué cosa qué alumno modificó qué cosa y algo muy importante también son los comentarios que espero estén realizando también en el momento en el cual esté completando su tarea entonces una vez que yo ya tengo mi documento para que todos los alumnos lo puedan editar entonces digo que esto va a valer solamente 10 puntos acá que en este caso la fecha de entrega se puede definir una fecha de entrega poner el jueves 2 por ejemplo si puedo definir una hora específica que hasta ese tiempo va a estar en este caso disponible sobre qué tema en este caso sobre actividades debajo de actividades y en este caso no voy a usar ninguna rúbrica de evaluación para mostrar cómo se trabaja de esta manera entonces simplemente le doy en crear tarea y es así como un docente en este caso crea una tarea que no va a ser una tarea individual sino que va a ser una tarea grupal donde todos los alumnos van a estar trabajando sobre un mismo material acá debajo de actividades ya podemos observar que la tarea ya fue publicada y bueno solo queda que nuestros alumnos entren y completen dicha tarea bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para poder diseñar una tarea colaborativa para sus alumnos nos vemos en el próximo video hasta luego